Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcarte, de Buenos Aires, Argentina, y hoy estoy feliz. Este es un mensaje especial de agradecimiento a Dimasco de Vergen, porque tuve el placer de haber estado en su página oficial. Yo sola no, yo con un montón de gente que eligió, todos que hacemos lo mismo, el mismo trabajo, la misma profesión, nuestro hobby o nuestros trabajos. En mi caso es mi hobby, transmitir lo más bello que tenemos en este mundo, que es la música. Hacer de la música un mensaje que nos lleve a la unión de los países, que la música pueda ir de país a país y nos una unos a otros. Mi canal se llama ¿Qué nos transmite? Y justamente en la canción de Story of the One Sky, de Dimash, me produjo, me transmitió, creo que de todo. Realmente fue un video que lleva desde la más profunda emoción hasta los sentimientos más puros, hasta los sentimientos más dolorosos. Fue uno de los videos más difíciles que me tocó reaccionar. Y eso se lo debemos a él, porque él nos los transmite. Es justamente lo que hago en mi canal. Ver que el artista transmita por medio de su voz, por medio de sus gestos, por medio de su trabajo, transmita un mensaje, que es lo más lindo que tenemos en la vida. Y justamente Dimash tuvo la humildad de poner un pedacito de mi reacción en su página. Y para mí, ayer me caía. La verdad que ayer empezaron a venirme mensajes de Instagram, mensajes personales, hasta mi WhatsApp, a todos lados, Marita, fíjate, mirá, este... Y yo no lo podía creer. Yo digo, no, no, me deben estar haciendo una broma. No puede ser, no puede ser esto. Esto no está pasando. No lo podía acreditar, me parecía que no podía estar pasando. Y era real. Y realmente eso habla más de su nobleza, habla más de su humildad, de la forma de trabajar que tiene, del agradecimiento que tiene, no solo a todos sus colaboradores, que ese video, el esfuerzo que han tenido, tres años de trabajo, de cámaras, de producción, luces, extras, maquillaje, los técnicos, dirección, bueno, de todo que ya lo había nombrado en el momento que hice la reacción. Él no se olvida de nadie y se acuerda de la gente que lo mira. No, yo ya eso me superó. Me superó. Mi más profundo agradecimiento, Dimash. No, no, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento para tanta grandeza. Estás donde estás porque realmente te lo mereces. Realmente, no solo con eso, después me llega otro mensaje y me dice que estoy en la historia de Instagram. No solo en la parte de las publicaciones, sino que estoy en la historia. No, yo creo que ayer no me desmaché porque, bueno, Dios es grande y me ampara. Porque soy de baja presión y yo creí que me caí ahí. Pero, bueno, muchas gracias, Dimash. Realmente, muchas gracias. Sé que estoy hablando mucho, pero no quiero dejar de mencionar que, por favor, vayan a la página oficial de él, que miren el video oficial, que es una maravilla. Yo igualmente, acá les voy a dejar, por acá arriba, mi reacción al video, donde explico todo el video, cómo me lo transmitió a mí, qué es lo que me transmitió a él, con sus recursos vocales, con su forma de cantar, cómo lo viví yo en mi idioma, porque en ese momento encima no estaba bien la traducción todavía hecha. Entonces, era una cosa maravillosa poder verlo, era mucha información y cómo me transmitió toda esa historia en ese momento. Entonces, les dejo ese video. Y por acá arriba les dejo el otro link que me mandaron los Dias, que es un fragmentito de un vivo que él hizo para poder analizar un poco lo vocal que es tan magistral que tiene él, que es una cosa que no se puede creer de lo espectacular que canta. Y, bueno, uno se puede enfocar un poquito más. Y entonces, bueno, los invito a que lo visiten también, porque no tiene desperdicio nada de lo que él hace. Puede dejarse de ver, porque uno queda realmente sorprendido. Y no importa a qué nota llega o a qué no... Es lo que transmite, es lo que hace con su voz, al menos para mí, es dónde llega, a qué fibra interior nos moviliza. Mi canal se trata de esto. Más que a... Si bien uso, me fijo en qué recursos vocales usa, y bueno, soy intérprete de teatro musical, entonces me fijo mucho en la interpretación, en las puestas y todo lo demás. También soy cantante lírica, es cantante popular, pero más allá de eso, no importa lo que yo sea, no soy nada yo. Acá es lo que él transmite, que lo que él transmite te deja realmente, como decimos acá, mandíbula caída, con la boca abierta y así. Y llega un punto en el que a veces no podés ni siquiera hablar, que fue lo que pasó con el video. Hay partes del video en las cuales yo me quedo muda, muda. Bueno, no los quiero aburrir más, y les quiero mandar un beso muy grande, un agradecimiento especial a los Dias, un agradecimiento enorme a Dimash por su humildad, y también unas felicitaciones a todos mis compañeros que trabajan de lo mismo, y que se dedican a lo mismo que yo, y también fueron mencionados en este mismo agradecimiento, que lo tienen tan merecido por dedicarse a la música, que es lo más bello que tenemos en este mundo. Así que les mando un beso grande, y espero que sean felices y se cumplan todos sus sueños. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!